Hace muy poco tiempo atrás el estilo Caterina Sauer fue incorporado en la guía PJCP, bueno ni siquiera una guía, sino que fue incorporado como una especie de anexo y es porque bueno, la guía PJCP generalmente tarda mucho años en actualizarse, donde van agregando nuevos estilos, van quitando otros, etcétera, etcétera, todo eso dependiendo un poco de los estilos que se están haciendo más, que se van poniendo de moda y todo eso, entonces Caterina Sauer lo agregaron el año 2018, la última guía de PJCP creo que es el del año 2015 y la importancia digamos de las guías de PJCP es que para tener una referencia de un estilo de cerveza se utilizan entonces estas guías de estilo y PJCP es una organización sin fines de lucro que se dedica justamente a por un lado digamos actualizar y mantener esta guía con más de 120 distintos estilos de cerveza y además promover la cultura cervecera, etcétera, etcétera. Entonces en este caso bueno Caterina Sauer se incorporó como como un estilo del año 2018, hace muy poco y porque es un estilo relativamente nuevo del sur de Brasil, entonces voy a proceder aquí a leer directamente de la guía para contar un poco de la historia del estilo, dice que originó del estado brasileño de Santa Catarina en el año 2015 como una colaboración entre cerveceros artesanales y cerveceros caseros para crear una cerveza que pueda resaltar digamos los ingredientes locales, principalmente la fruta, que además fuera un estilo adecuado para climas calurosos como el de Brasil. El estilo se ha esparcido digamos a otros lugares de Brasil y además a otros lugares del mundo y de hecho lo que vamos a hacer en este vídeo es que vamos a probar dos Caterinas Sauer de una cervecería chilena, apenas terminemos de hacer esta pequeña introducción acerca del estilo. Entonces bueno, ¿cuáles son las principales características del estilo? Y aquí voy a leer de la impresión general del estilo, dice que es una cerveza de trigo ligera y refrescante con una acidez limpia, fruta láctica bien balanceada con adición de fruta. El bajo amargor, el cuerpo ligero, la cantidad moderada de alcohol y canotación relativamente alta permiten que el sabor y aroma de la fruta sea el foco principal de la cerveza. Y la fruta muchas veces, pero no siempre, es de naturaleza tropical. Acá entonces tengo mis dos cervezas. Se trata entonces de la cervecería Intrinsical. Ahí tengo las dos Caterinas Sauer que vamos a probar acá. Y tenemos entonces primero una Berry Sauer de 10 grados de alcohol. No, sorry. 10 Ivo, 5,5 grados de alcohol. Esta tiene frambuesa. La Berry Sauer tiene frambuesa y la Summertime tiene maracuyá. Esas son las características entonces de esta Caterina Sauer. Tengo, la abrí, pero no la pude abrir en cámara porque no tenía sabor. Apariencia. Entonces aquí, bueno, dice que este estilo, la Caterina Sauer, la apariencia. El color puede variar mucho dependiendo de la fruta utilizada, pero generalmente es un color, bueno, apariencia pálido, ¿cierto? La claridad puede ser, la cerveza puede ser bien clara o puede ser bastante turbia o hazy dependiendo de la edad y del tipo de fruta utilizada. Siempre debería ser efervescente. La espuma debería ser de media a alta con buena retención. Varía del color blanco a diferentes gamas de color dependiendo de la fruta utilizada. Entonces vamos a proceder entonces a servir. Esta es la con maracuyá. Yo me imagino que va a ser un color ahí medio pálido. Como siempre aquí servimos hasta la mitad solamente. Y vamos a servir entonces también la Berry Sauer que tiene frambuesa. A todo esto, las copas, estas copas o vasos no están tan 100% limpios. Debo aclarar que no estoy aquí en mi casa. Bueno, el color no tiene, lo primero que puedo notar acá es que como le está faltando un poco de efervescencia a esta cerveza, ¿cierto? El color yo creo que está bien, depende un poco del tema de la fruta, ¿cierto? Pero en cuanto a la efervescencia, creo que puede estar ahí, al debe un poco esta Caterina Sauer, de Intrinsical. Procedamos entonces al aroma. Sí, esta está full maracuyá. Lo primero que se le siente obviamente es la fruta, que es lo correcto, ¿cierto? Y muy de fondo se le siente quizá un perfil un poco más a cerveza de trigo, tal como indicaba ahí la impresión general de la guía PJCB. Veamos esta que tiene frambuesa. Sí, aquí, bueno, frambuesa, full frambuesa también, pero un poco más, yo creo que se siente un poco más atenuada, digamos, la frambuesa. O sea, no sé si es por la cantidad quizá de frambuesa que le echaron, o puede ser que simplemente la característica de la frambuesa es que el aroma no es tan fuerte, ¿cierto? Como la maracuyá. Maracuyá se siente mucho más fuerte, digamos, en general. Veamos acá lo que dice la guía acerca del aroma. Entonces dice, el carácter de la fruta debe ser inmediatamente notorio, ¿cierto? Se debe notar irreconocible, a nivel medio a alto. O sea, ahí podríamos decir que, por ejemplo, esta que tiene frambuesa, la frambuesa puede que esté ahí un poco al debe en cuanto al aroma, porque no se siente tan, o sea, yo sabía que tenía frambuesa, entonces por eso me fijé que tuviera frambuesa y todo eso. La malta generalmente está ausente, ¿cierto? No debería sentirse la malta, pero puede estar presente a niveles bajos, con un carácter granoso, o sea, grano, generalmente grano así como de trigo, ¿cierto? Puede ser grano de trigo, o como a pan. O sea, un carácter un poco más como de, típico de cerveza Layers, por ejemplo. Y en este caso, bueno, igual, similar también a lo que se siente con las cervezas de trigo. Fermentación limpia es requerida, o sea, un carácter de fermentación limpia requerida, es decir, no deberían sentirse ésteres frutales. Ésteres frutales, típicamente producto de la fermentación, es lo que se siente en un clásico de las cervezas Ale, y sobre todo cuando se fermentan a temperatura quizá más alta y con cierto tipo de almendeladura. En este caso, no deberían sentirse, digamos, ésteres frutales del clásico de la cerveza Ale. Y después dice, no deberían sentirse notas aleveadura funky o salvaje, es decir, por ejemplo, todo lo que es como Bretanomice, Pediacoccus y todo eso, nada de lúpulo y tampoco debería sentirse alcohol, o sea, esta tibieza alcohólica, que obviamente para esta graduación alcohólica tampoco debería sentirse, aunque es muy difícil que se siente quizá, a menos que esté como mal hecha la cerveza, que no es este caso, cierto. Procedemos entonces con el sabor. Acá yo antes de probarla, cierto, voy a leer la descripción del sabor, y al momento de probarlo entonces voy a comparar qué dice la guía PJCP con el sabor. Dice entonces, debería dominar el sabor a fruta fresca, cierto, a un nivel medio-alto, con un carácter que dé como soporte a esta fruta. Acidez láctica limpia, puede ser de nivel bajo a nivel medio-alto, pero siempre se debe notar. O sea, esta acidez láctica, que es típica también de la Berliner Weisse, para los que conocen ese estilo es como similar, simplemente que la Caterina Sauber es con la Berliner Weisse más fuerte y con fruta, en el fondo eso es la Caterina Sauber, pero obviamente aquí la guía PJCP entrega todos los detalles específicamente para este estilo. ¿Qué más dice? El carácter de fruta debe ser fresco y no debería sentirse cocido como si fuera una mermelada, cierto, aquí estoy traduciendo el inglés, jam-like, o dulce, un dulce digamos de fruta, cierto, o artificial. Eso es como también importante que tiene que ser una fruta fresca, básicamente. Generalmente el sabor a malta está ausente, bla bla bla, igual que el aroma. La malta nunca debe competir con la fruta o la acidez. Ahí está la clave, cierto, fruta fresca y la malta puede estar, pero nunca competir con la fruta ni con la acidez. El amargor del lúpulo a niveles muy bajos, incluso debajo de los niveles sensoriales, umbrales sensoriales. O sea, básicamente no se debe sentir. Un final seco con un retrogusto limpio, ácido y frutoso. A mí ya tengo mucha sed aquí, pero estoy haciendo la pega de escribir el estilo. Y bueno, no tiene que dar ningún sabor al lúpulo, ni notas acéticas, ni de acetilo. Tampoco se permite que tenga notas de pretanomises. O sea, esto ya también fue mencionado para el aroma. Voy a proceder entonces acá con la maracuyá. Maracuyá yo lo tengo, no sé por qué, pero ya con el aroma, metí en coma la de maracuyá. Sí, el problema de la maracuyá, bueno, se siente harto de la maracuyá, pero por lo menos de las cervezas que yo he probado con maracuyá, en sí la maracuyá es como media amarga también. A la vez, es como una fruta ahí media. Y eso es lo que yo le siento yo, le siento el amargor, digamos, pero que yo supongo y espero que venga de la fruta, ¿cierto? Porque acuérdense que decía el estilo que no se podía haber amargor de lúpulo, ¿cierto? No debería notar. Veamos la de frambuesa. Sí. A mí me da la impresión, y aquí, bueno, yo creo que esto fue lo que, de hecho, probablemente intrinsecalizo porque yo sin saber mucho de elaboración de cerveza como a nivel de micro cervecería, pero lo más probable que se usó la misma cerveza base, ¿cierto? Es decir, hicieron esta técnica que se utiliza, que se llama Kettle Sour, ¿cierto? De tomar la malta base, que ahí también, bueno, en BJCP aparece ahí los porcentajes tipo de malta, todo eso que se utiliza generalmente para las Kettle Sour. Hicieron, supongamos, no sé, 300 litros y probablemente, no sé, 150 se fueron a un fermentador con una fruta y los otros 150 a otro fermentador con la otra fruta. Sobre todo para este estilo, donde la malta no es el protagonista, ¿cierto? El estilo, sino que es la fruta. Entonces, hace sentido de que sea la misma cerveza base. Y a mí, bueno, me ha pasado también, por ejemplo, en competencias de cerveza, uno generalmente, sobre todo, bueno, a nivel casero, llega a muchas cervezas, por ejemplo, con esa misma técnica, probablemente a nivel casero. O sea, la misma cerveza base, ¿cierto? Pero con diferentes frutas. Alguna puede ser, por ejemplo, maracuyá y, no sé, pues algo más adicional, etcétera, etcétera. En este caso, ambas están bastante refrescantes y se sienten harto dulzor. Entonces, voy a proceder a la siguiente característica. En cuanto al sabor, bueno, aquí no menciona mucho el nivel del qué tan dulce se debe sentir. Aquí lo más importante es la fruta, ¿cierto? Entonces, yo estoy acá suponiendo... Yo, yo creo que ese amargor. El amargor que mencioné, en realidad, es del lúbulo. Sí, claramente, esta es bastante más dulce que la de maracuyá. Y no sé si es por el tipo de fruta, pero se le siente bastante más potente la cerveza base. La cerveza base de trigo, con este perfil, digamos, de la cerveza de trigo. Y este amargor que estoy ahí como... No estoy todavía aún claro si es de la fruta o si puede ser del lúbulo. O puede ser de ambas cosas, no sé. Vamos entonces con sensación en boca, que también lo indica aquí el estilo VJCP. Dice, cuerpo bajo a medio bajo. Esos son los niveles ahí del VJCP. Medio a alta carbonatación. Tivieza alcohólica no es apropiada. La acidez debe ser baja a nivel medio alto, sin ser agresiva o atringente. Es decir, la acidez tiene que estar ahí, pero pasar piola. Estar ahí en armonía con la fruta y todo eso. Entonces, bueno, básicamente, comentarios finales. Aquí dice comentarios. Esta cerveza es más fuerte que una Berliner Weisse. Berliner Weisse, bueno, es una cerveza de trigo alemana, ¿cierto? Pero que tiene de bajo grado alcohólico. Creo que va de 3 y tanto a 4 y tanto. Cambio esta para el nivel de 4 a 5,5. Y de hecho, una de estas dos decía que era 5,5. Es decir, esta puede ser más fuerte que la Berliner Weisse. Y la técnica del Kettle Sour, que ya haremos un video quizás para explicar de qué se trata el Kettle Sour, que es como un clásico para la Sour como ligera y como bien fácil de tomar, como esta, ¿cierto? Una gran característica de esto es que estas cervezas tienen que tomar frescas. Y esto estoy viendo aquí en la botella. Y aquí voy a mostrar. Dice diciembre del 2020. Fecha de elaboración. Esta fue hecha en diciembre. Sí, yo de hecho las compré en diciembre. Yo las compré frescas y ahora estamos a fines de enero. Es decir, igual se puede considerar que ya no están frescas. Así que justamente nos vamos a este comentario de que se tienen que tomar frescas. Es porque realmente un mes quizás ya es mucho. Debería ser quizás, no sé, máximo una semana, dos semanas. Básicamente, entonces, en conclusión, comparándola con una Berliner Weisse, esta es más fuerte. Es más fuerte y además tiene fruta fresca, pero es menos sour que una cerveza Lambic o Göz. No sé si se pronuncia así. Y sin el carácter de Bretton Mises. Entonces, ¿por qué menciona tanto Bretton Mises? Es porque, claro, se podría quizás un poco confundir con la... Justamente con la cerveza Sour de... Con la cerveza Lambic, ¿cierto? Göz. Que son muy similares. Son similares porque además tienen fruta. Y por eso está haciendo como esa distinción. Entonces, en conclusión, aquí ya revisamos el estilo Katarina Sour. Si yo tuviera que elegir entre estas dos Katarina Sour, es un buen intento, digamos, de Intrinsical. Y hay que decirlo, ¿cierto? O sea, yo para mí Intrinsical es una de mis cervecerías chilenas artesanales favoritas. Yo creo que es un buen intento de Intrinsical de hacer esta Katarina Sour. Siempre es bueno estar ahí experimentando y probando estilos nuevos. Sobre todo para el verano, ¿cierto? Donde hace mucho calor. Este es el estilo ideal, digamos, de verano. Pero yo creo que por el lado de la carbonatación y de la efervescencia que dice la guía de estilo BJCP, que también es una ley, digamos, escrita en piedra, sino que es como una... Es una guía, ¿cierto? Una guía ahí, obviamente, las cervezas se pueden ahí alejar un poco. Entre estas dos, yo me quedaría con la de frambuesa. La de frambuesa es la Berry Sour. 5,5 grado de alcohol. Claro, 5,5 grado de alcohol. Y la Summertime. ¿Por qué me quedo más con la de frambuesa? Porque la de frambuesa tiene... se le siente más la fruta. Es más fácil de tomar, ¿cierto? La de maracuyá, si bien en aroma, se siente mucho más la fruta en aroma, pero en sabor. Yo le siento como este amargor que, por lo menos para mí, como que le quita un poco de tomabilidad a la cerveza. Y bueno, espero que les haya gustado este video. No sé qué tan largo va a salir. Aprovechen entonces de suscribirse. Van a ver más videos como este, donde vamos a hablar quizá un poco más en detalle de ciertos estilos. Hacer estas comparaciones. Pueden ser de la misma cervecería o de distintas cervecerías. Y comenten si han probado de este estilo. Qué les ha parecido. Y si tienen alguna Katarina Sour, por ejemplo, favorita. Nos vemos entonces en un próximo video de RutaCervecera.com